Se nos pide que coloquemos el número a continuación en la tabla de valor posicional, luego escriba el número en el formulario de valor posicional. Se nos dan 33,092. La mayoría del cuadro de valor posicional indica el valor posicional para cada dígito como se muestra aquí, pero observe como el lugar dado en su gráfico solo nos da las agrupaciones de valor posicional, que son las unidades, miles, millones y miles de millones. Como el número es 33,092, ingresamos 33 en el. Agrupación de valor posicional de miles e ingresamos 92 en la agrupación de valor posicional de unidades como 0,092. Más específicamente, este 3 indica 3,10,000. Este 3 indica 3,000. Este 0 indica 0,100. El 9 indica 9 decenas, el 2 indica 2 unidades. Al escribir el número en forma de valor posicional. El número en forma de valor posicional. Siempre incluimos comas entre las agrupaciones de valor posicional, tal como lo hacemos con el número escrito. Tenemos una coma aquí entre los 3 en el 0. Entonces el número en forma de valor posicional es 33,092 para el número 33,092. Miremos. En un segundo ejemplo. La misma pregunta, diferente número. Aquí se dieron 43,547,318. Para ingresar esto en la tabla de valor posicional, porque tenemos 43 millones, ingresamos 43 en la agrupación de valor posicional de millones. Debido a que tenemos 547,000, ingresamos 547 en la agrupación de valor posicional de miles, y porque tenemos 318, ingresamos 318 en la agrupación de valor posicional. Y ahora para escribir el número en forma de valor posicional, nuevamente debemos recordar que colocamos comas entre agrupaciones de valor posicional. Entonces tenemos una coma entre los 3 y los 5, así como el 73. Entonces ingresamos 4,3,547,318 para el número 43. Millones 547,318. También es importante recordar que no usamos la palabra y al decir este número. Y está reservado para cuando el número tiene un punto decimal. Espero te ha resultado útil.